En otros temas, diputados federales aprobaron por unanimidad reformas a la ley de instituciones de crédito para sancionar hasta con nueve años de cárcel a los denominados montadeudas. Diputados aprueban reformas para sancionar a los montadeudas. Diputados federales aprobaron por unanimidad reformas a la ley de instituciones de crédito para sancionar hasta con nueve años de cárcel a los denominados montadeudas. Este grupo se dedica a extorsionar a personas que han solicitado préstamos con tasas de intereses anuales exorbitantes y utilizando información personal obtenida de manera ilegal. En una sesión maratónica que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, los legisladores también avalaron la prohibición de las instituciones de crédito de solicitar el acceso a la información privada como contactos, fotografías y video de contenidos en medios digitales, como teléfonos celulares, tabletas y computadoras de los clientes, a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, excepto aquella indispensable para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luis Armando Melgar, enfatizó que esta reforma busca fortalecer la seguridad de los usuarios y combatir malas prácticas. La aprobación de esta reforma representa una victoria para la protección de los derechos de los usuarios y una importante medida para combatir estas prácticas ilegales y perjudiciales para la economía de las personas. Con esta reforma, se espera terminar con el crecimiento de estas prácticas fraudulentas, las cuales han incrementado en un 454% de 2021 a 2022 en la Ciudad de México, según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Es importante mencionar que el 85% de los montadeudas son extranjeros. Esta reforma representa un importante avance para proteger a los usuarios de las instituciones de crédito y evitar la extorsión por parte de los montadeudas. Con la aprobación de esta medida, se espera que la ciudadanía cuente con mayores garantías y se combata de manera más efectiva estas prácticas ilegales. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Uciel Tristán.